¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien, acomodándonos a estos horarios que nos hacen también fluir de otra manera, nos hacen muy flexibles y nada, el agradecimiento por seguirnos, por ser constantes, porque nuestro trabajo también es permanente para que ustedes lo reciban de esa forma y fructifique en ustedes. La verdad es que nos damos el gusto de tener este programa, este uno por uno, que muchas veces hemos explicado, esto de estar en nosotros mismos, en nuestro equilibrio interior, en nuestro ser, para poder ser, para poder estar, para poder ofrecer. De lo contrario, estaremos dando tumbos y muchos de esos tumbos tienen que ver con enfermedades, tienen que ver con accidentes, tienen que ver con trastornos, tienen que ver con falta de alegría, tiene que ver con esta creciente ola de suicidios en nuestro país, que ya ha superado los homicidios. Y bueno, cuando tuve oportunidad de pedirles a los presidentes o futuros presidentes de este país, lo hice, fue que se ocuparan fundamentalmente de la salud mental de nuestra sociedad, porque a través de una política profunda, de una sola política profunda que elijan, van a llegar a todas las políticas necesarias para los habitantes, porque van a entender las características que tenemos y cómo hubo aquí un periodo muy oscuro, muchos periodos oscuros, y nunca se sanaron heridas. Muchas heridas, la del infilio, la del exilio, los que quedamos, los que nos fuimos, la del silencio, la del terror, la del miedo, bueno, por suerte los tiempos se renuevan y podemos navegar en este tiempo-espacio que nosotros hemos, bueno, de alguna manera, nos hemos comprometido a creer en ellos. Cuando hablamos de lo cuántico, cuando hablamos de la energía, cuando hablamos de nuestro Padre Sol, de nuestra Madre Tierra, y bueno, no quiero extenderme mucho porque hoy vamos a estar y vamos a recibir con los brazos abiertos a un habitante de este planeta, a un habitante de los Andes, a una persona que es testimonio vivo de aquella historia que recibíamos y no sabíamos muy bien si era cierta, que los incas todavía permanecían en los Andes, a pesar de los 500 años que transcurrieron desde la muerte, la liquidación de esos pueblos y la conquista. Bueno, de esta manera lo presentamos. Nicolás Paucar Calcina, nace el 6 de diciembre de 1981, en la comunidad campesina de Marcachea, de la Nación Queroz. Vengo de parte de Perú, que es Cusco, y en Cusco hay una comunidad que se llama la Nación Queroz. Gracias a Dios tengo la fortuna de haber nacido en ese lugar, y bueno, es famoso por la tradición y por la gente que practica la filosofía andina o lo que es la parte de cosmovisión inca, y es el último ailo inca, donde permanecemos todavía un poco no tan contaminados, que digamos, entre comillas. Los queros son el último vestigio de la raza inca, desaparecidos durante 500 años, hasta que sus profecías lo impulsaron a dejarse ver de nuevo para interactuar con el resto de la humanidad. Llevamos ya más de 500 años después de la conquista, o la supuesta conquista, pues con la forma de vida que siempre se llevó. Si quieres comer tienes que cocinar, si quieres leche tienes que ordeñar, si quieres carne precisamente tienes que matar, o esperar que el puma te lo mate por ti y se va a comer la carroña, así que... Es un reconocido chamal, mago, conferencista internacional, sanador y oráculo ambino. Básicamente para poder explicar a la población o a la gente que sabe leer y decir, mira, que hay formas de interactuar con la tierra y poder generar estabilidad en nuestra salud, básicamente salud física. La sanación para nosotros no es una cuestión de que yo estoy enfermo y me tengo que sanar. La sanación para nosotros es una cuestión de tomar conciencia de dónde estamos y qué estamos haciendo, y hacia dónde estamos yendo. Nicolás es el director de AINI Global, una organización sin fines de lucro, que tiene por objetivo crear proyectos que busquen un equilibrio entre el hombre y la naturaleza. El AINI es una regla para interactuar con todo nuestro medio que nos rodea. Y también es el AINI, es el intercambio entre nosotros. ¿Quién eres tú? ¿Y qué estás buscando? Hay veces que uno no está preparado para ciertas preguntas. ¿Qué estás buscando? La razón de nuestra existencia. ¿Por qué estamos vivos? Si realmente quieres responder tus preguntas, tendríamos que hacer un viaje. Antes de saber acerca de la humanidad, tú tienes que ser humano. Todo lo que yo, lo que hacemos allá es para el mayor beneficio de la estabilidad del cuerpo físico, del cuerpo emocional y el cuerpo sutil del ser humano. Son el actitud de ser felices a ratitos, les aseguro que estarán felices. La unificación de la raza humana, para que ya no estemos peleando ni por una bandera, ni por una ideología, ni por una religión, sino que empecemos a unificar y darnos cuenta de que finalmente estamos sobre la tierra. Creo que no hay lugar donde puedas encontrar la paz. Este es un lugar, en Bolivia hay un lugar que se llama La Paz. Pueden ir si quieren. ¿Qué cosa habrás hecho para llegar hasta acá? Sí, pero es un reído. Es un reído suficiente. ¿Qué quiere decir? ¿Que estás contento de estar acá? Sí, estoy súper contento. Para mí también es un honor recibirte, Nicolás. Sí, realmente. ¿Qué pensás que hiciste para llegar hasta acá? Nada. Sonreír. ¿Sonreír? Solo eso. Ah, entonces, nos conocemos de hace tiempo, entonces. Solo eso. Sí, y tuve, creo que tuve bastante suerte. Me he llamado chico con suerte. ¿Fuiste elegido? He sido, es como decir, he sido llamado elegido entre los elegidos. Eso fue mi perdición y mi mamá. ¿Tu salvación fue? No, no, es que fue mucho, porque la gente mucho esperaba de mí algo. ¿Cómo qué cosas? Sí, imagínate que te esperen de repente que tengas, imagínate, que tengas que hacer algo, tienes que cambiar algo, tienes que decir una palabra mágica, y eso es una responsabilidad. Cuando eres niño, cuando eres mayor ya tienes un sentido, pero cuando eres niño es... Es mucha presión, ¿no? Es presión, es presión. ¿Desde cuándo supiste que eras un elegido para el pueblo quero, o no solo para los queros, para los incas, no? Especialmente por mi familia. Es como que mi padre... ¿Lebastián es tu papá? Sí, mi padre fue muy duro con la educación, con la forma de ver las cosas, entonces ahí es un poco complicado, porque todo ya te lo ponen como un abanico de posibilidad, pero te lo eligen la mejor y nunca entiendes. Tampoco te lo dicen, esta es tu mejor posibilidad, sino, esta es tu posibilidad. Entonces ya como que te... o sea, en otras palabras, te limitan a una sola posibilidad, pero sabiendo ya que es el mejor, pero no te lo explican que es el mejor, sino te eligen. ¿Cómo le supieron ellos que tú eras el mejor y que...? A través de oráculos. ¿De oráculos? Sí, hay oráculos que te permiten calcular la secuencia de lo que pasará. A veces son muy exactos. A veces son muy exactos. ¿Crees que en tu caso sí fue exacto? No, yo tuve que cambiar. ¿Cómo es eso? Tuviste que mejorar. ¿No habías venido con el diseño apropiado? No, sino que... pues estaba súper bien para un mundo muy pequeño como es, de la nación quero. Que son unos... Unos cuatro mil personas. Cuatro mil personas. Sí, claro, para eso era lo mejor posible, pero el mundo es ancho y ajeno como otros dicen. Y así que, para eso no. Para eso era... ¿Te aterroriza el mundo ancho y ajeno? No, me fascina. ¿Te fascina? Me fascina. Razón por lo que viajo. Viajo para conocer personas como tú, viajo para buscar personas que se involucren en la evolución del ser humano y no solo vean el pedazo de vida que tenemos. Esta pequeña parte de nuestra vida, no, eso tiene su valor, es todo de experiencia, pero me da un poco cierto, no sé, coraje de que las personas piensen que a lo mejor hay un infinito de pasado hacia atrás y un infinito pasado hacia adelante. Y que la vida sea tan solo un instante de... Y no lo es. Y no lo es. No es posible. Lo que pasa es que estamos muy pendientes de esto, de esta dimensión del cuerpo, del físico. No, no, no. Olvidemos eso. No, pero vivimos para eso. En esta sociedad vivimos para esto. Pero si fuera cierto, nos habríamos enterado que nuestras células hablan. Si fuera cierto, nos habríamos enterado que nuestros órganos hablan, que nuestro sistema nervioso central habla. No estaríamos tan concentrados solo en las relaciones verbales o relaciones tanto... Ni siquiera estamos conscientes de la relación del pensamiento con la palabra, ¿no? Tampoco estamos atentos en eso. Tampoco ni siquiera en nuestras funciones de nuestros cuerpos. ¿En aquel silencio de los Andes es posible que uno escuche el latido de las células? Tampoco había otra opción, ¿no? Era eso. Claro, no había... El silencio total, no me lo imagino, no sé. Es que, imagínate, tú sales a las 5... A 5.000 metros de altura. Sí, vivimos a 5.000 metros sobre el nivel del mar y la razón por la que estamos ahí es por una cuestión de interacción o de cuidado con los animales. Y entonces, allí pues, tú vas cuidando a tus animales y sales a las 6 de la mañana y estás volviendo a las 5 de la tarde y estás en la montaña. Viento a los animales, contando los dedos, pensando un poco a ver qué más puede haber. La conversación del viento, aún no hay viento. Sí, hay mucho viento y granizo desde cuando la lluvia y entonces debajo de las montañas estás quieto, mirando alrededor qué pasa. Por si aparece un zorro, un puma y un cóndor que va sobrevolando y entonces... Tú sabes que yo soy nieta de un pastor también, pero ese pastor cuidaba ovejas en el desierto, del lado de... ¡Wow! Y es lindo, ¿eh? ¿Eh? De Oriente, del Oriente. Es lindo. Es lindo. Es muy lindo. Tenemos gente que pensó mucho antes o que sintió mucho. Ya te propongo una pequeñísima pausa. Claro que sí. Muchísimas gracias. El chamán Nicolás Paucar, proveniente de una tradición de sacerdotes andinos y de una comunidad de 4.000 habitantes en Cusco, Perú, se ha empeñado en enseñar que con el respeto, la palabra y el agradecimiento a la Pachamama o Madre Tierra, cada ser humano puede lograr la autosanación física y emocional. En cuanto usas correctamente tu palabra, siempre vas a estar sano porque lo que te hace mal no es lo que comes, es lo que sale de tu boca. La cultura quechua sigue vigente hoy en día entre Perú, Bolivia, parte de Ecuador, parte de Argentina. Los quechua hablantes por hablar quechua y por tener una expresión se le llama cultura quechua. Entonces, ellos son lo que tienen todavía todas las expresiones en forma de expresión, toda lo que es la cosmovisión andina. Bueno, la gente se vista así como me he visto yo y llegar allá es como que hubieras regresado en el tiempo, 500 años o más, mil años tal vez. O te adaptas, o te adaptas o mueres. La parte sacerdotal a la que pertenezco yo, si bien es cierto hemos sido muy elitistas, pues hemos tenido cierta persecución por la parte de la religión católica y por parte de, inclusive de la parte política misma. Por eso nosotros consideramos nuestra madre la tierra, porque aquí se lleva todo. La tierra está evolucionando, si tú no estás evolucionando con la tierra, pues algo está mal, algo está mal. Es imposible parar de hablar cuando uno resuena de resonador, ¿no? Bueno, así habla Unquero, es el libro que está presentando aquí, veíamos en el informe también, que tiene una difusión mundial o por lo menos bastante amplia, ¿no? Gracias a los seres como tú y a las personas, pues tuvo una acogida. Así que ahí está por todas partes, sí. Con una parte en blanco, como para que lo... Contame esto de la parte en blanco, que me encantó. Bueno, hay un capítulo que lo he denominado Ser y Estar. Y entonces, eso, pues a mí, yo puedo decir quién soy, pero más no me corresponde decirte quién eres. Entonces, cada quien debería interactuar, formar parte de eso. Entonces, razón por lo que dejé en blanco, dije, mejor cada quien se escriba lo que cree que es. Claro, claro. Por lo que creamos. Claro, porque hablamos del movimiento constante, de que todo está en permanente evolución, movimiento, que los seres humanos nos vemos, yo te estoy viendo en tu forma física, que estamos, acordamos que hay agua, y hay agua y bebemos. Después tú, lo que haces con el agua es muy interesante, que es compartir con la Madre Tierra la intención, ¿no? Claro, es que es importante. Yo digo esto de interacción, porque cuando empieces a interactuar de esta forma, Madre, sírvete, o sea, no es ni siquiera una gota. Ni siquiera te mojaste. La intención de que yo haga este gesto, para mí la Tierra está vivo, está vivo en el sentido que tiene movimiento y sonido, y yo, como movimiento y sonido consciente, debo interactuar de esa forma, y para mí empieza a vivir, y yo para ella. Entonces, hay una interacción que me permite tomar la información correcta de esta vibración. Y entonces, y cuando hago la segunda fase, siempre es esto que es la idea de energía de Dios, de cada ser que tenemos, entonces también, o sea, debemos interactuar con ello, porque cuanto más vas interactuando, cuanto le dices, normalmente, ¿no? Energía tal, quiero tal cosa en tal tiempo o espacio, es como que te concede, porque imagínate que para nosotros... Porque lo has manifestado... Sí, es porque para nosotros es como que hay muchas dimensiones, nueve en total. Dentro de esa nueve, la cuarta forma de ver las cosas, que sería como la cuarta dimensión, es como... es paquete de información, es información todo, y entonces esta información interactuando, se co-crea todo. Entonces, razón por lo cual, al Dios, o a la energía, nosotros vemos como una información representativa. Entonces, lo compartimos y decimos, padre, buenos días, mientras tanto, o mientras que estamos ahí. Y entonces, esto te da una cierta estabilidad, o sea, no te crea ese vacío del padre, ni de la madre. Ese vacío existencial, que nos llega a ese hoyo negro, no a ese agujero negro. Hay una cosa interesante, que es la cosmovisión que tienen ustedes, y esto de espacio-tiempo... Sí, es bastante... A mí me interesa... Claro que sí, no hay problema. Yo creo que a quienes nos ven también les interesa. Yo he dicho por intuición de que la energía debiera ser coherente, ¿no? Me sale la palabra coherente. Sí, ahora, para entender este tiempo-espacio hay que entender dos cosas. La razón por lo que hemos llamado, o por lo que se llama en la película, en donde hago algunas reflexiones... Humano. Humano es porque la condición humano, que en quechua se llama runa, es a ganarse. Pero esa es como que fuera otra cosa, es como definir la vida. O sea, la vida para nosotros está definida de la siguiente forma, como una organización compleja de células, que son independientes y estas se organizan para darnos esta forma, previamente haber organizado otras formas. Y entonces, eso es la vida y tiene limitaciones. Pero la humanidad o la existencia, que sería como la parte existencial de mí, es una especie de decreto, es una especie de designación. Entonces, cuando lo designas o refieres que, por ejemplo... O lo invocas. O lo invocas, hoy día digo, hoy yo existo. Entonces, a partir de eso, empiezo a existir. Pero la existencia no es la misma que vida, es movimiento y sonido. Y todo el universo tiene movimiento y sonido, está en constante vibración. Pero este lenguaje de esa vibración ya no es tanto la forma, sino es una especie de vibración que entra en resonancia una con otra cosa. Razón por lo cual, pues, dentro de eso está todos los tiempos. O sea, ya no rige el tiempo lineal de un proceso largo que tiene que terminar o que tiene que iniciar. Si no entran otras formas de tiempo, como son tiempos circulares... O elípticos. O tiempos elípticos, o tiempos en onda... En onda. O tiempos multidimensionalidades. O sea, pero esto obedece... O sea, que básicamente somos humanos, pero somos completamente diferentes. Claro, o sea, cuando tomamos esa determinación, ni siquiera es un grado, ¿no? Es una determinación que yo soy un ser humano, ¿no? O sea, como así, y empieza a forjar una especie de tiempo de conciencia en un espacio-tiempo y después como que toma su identidad propia. Y entonces, además de eso, es como muy... Es muy interesante porque después de eso ya tienes como la capacidad de modificar la estructura molecular de este agua, porque es vibración. Entonces, como te identificaste como vibración, la vibración es tu conciencia ampliándose en todas las direcciones. Claro, usted se va a entender, ¿verdad? No, yo te entiendo y la gente te entiende. O sea, somos... los humanos somos 70% agua. La parte física... La parte física. La estructura, claro. La estructura, la estructura. Ajá. ¿30%? Es químico. Químico. Razón por lo cual también hay que puntualizar que este cuerpo no va a sobrevivir o no va a estar estable si no interactúa con la tierra. O sea, es necesario que este cuerpo de vez en cuando camine descalzo, de vez en cuando pruebe un poquito de tierra, de vez en cuando toque la tierra misma, porque de lo contrario, pues, no va a sobrevivir. O sea, por más... Seríamos como lo que tú decís, seríamos larva para la tierra. O sea, solamente sustrayendo de la riqueza. Ni siquiera eso. Por más que lo más balanceado comas, o sea, no es lo que realmente necesita tu cuerpo, porque tu cuerpo normalmente a veces suele fabricar anomalías, suele expresar cosas, suele tener cantidades mínimas, utilizar cantidades mínimas o cantidades máximas. Y entonces estas, pues, solo se regulan cuando caminas descalzo. Entonces, razón por la cual ese respeto a la naturaleza de reverencial, pues, tiene un sentido más fuerte, porque cuanto reverencias, son partículas de tierra que se te impregnan en la boca. Y estos son los que realmente te dan la información a través de terminaciones nerviosas. Es todo un complejo ser humano, claro. Pero que hoy la ciencia está disponiendo también de una cantidad de información que viene como a concentrarse y a unirse en esos caminos. Porque a mí me parece fantástico lo de la física cuántica, y me parece fantástico lo de la sabiduría quero o inca o de los pueblos originarios, que llegaron a la misma conclusión, ¿no? De que vibrar es eso, de que somos una farmacia ambulante, que creamos nuestros propios fármacos o nuestras propias enfermedades. Claro, sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Ahí cuando se nos desequilibra mucho la mente, ¿no? Normalmente póngalo a la tierra. La tierra soluciona muchas de nuestras cuestiones que expresamos en nuestro cuerpo. Entonces, si pones la cabeza durante 30 minutos al suelo, te aseguro que descargas al suelo. Es lo que digo, es lo que he practicado. Ajá, sí. Después de esta pausa, huele el tiempo. ¿Cómo es esto de que huele el tiempo así? Bueno, hay que hacer honores a Albert Einstein, ¿no? Vamos a ver otros temas. Bueno, eso. Ya venimos. La Batza, the real Italian Espressive Experience. Nicolás, o Plácido, como te pusieron tus padres. Te voy a convivar con un café italiano. Wow. La Batza. Wow. Entonces, hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo. Entonces, tenemos... ¿Pachacútec? Sí, Pachacútec. El Pachacútec. Yo siempre escuché el Pachacútec como una era de cambio donde se decide compartir, salir desde allá del ostracismo de esos 500 años. 500 años. Pues, ha sido bastante... Es bastante tiempo. Es bastante, pero no es todo el tiempo que ustedes tienen sobre la Tierra. No, creo que... No, creo que no. Hay mucho... Hay muchas cosas que se puede manejar. Entonces, la... Es el retorno de la conciencia sobre la Tierra, del ser humano. Entonces, en este tiempo, supongo que ya no sería el problema de un país, sino sería un problema de la humanidad. Entonces, si las... Esa es la conciencia que nos permite unificarnos como raza humana y poder decidir sobre nuestro planeta, que es nuestra casa. Entonces, eso es el tema de Pachacútec. Sí, claro. Es el momento. ¿Eso ya estaba predeterminado? Ya estaba predeterminado, porque de todas maneras, el transformador del tiempo es como que un ciclo tiene que haber la oscuridad y otro ciclo tiene que haber de luz. Entonces, todo aquello que se ha creado en la luz debe evolucionar con la oscuridad y luego esto debe evolucionar de nuevo. Entonces, todo como día y noche para que todo empiece a fluir. Entonces... Cuando los seres humanos creemos que estamos cargados de mala suerte, de karma, depende cada uno el significado que le dé, que venimos a curar enfermedades, a sanar, ¿cuál es la visión de ustedes? Pues, sí, como en la primera fase, o sea, como tenemos nueve niveles de conciencia, en la primera que es el Pacha, que es la parte donde todo es inconsciente, muerte, vida, muerte, vida, toda una transformación. Y luego en la siguiente fase tenemos el Runa, que es el poder dentro de una colectividad, dentro de una especie o razas. Y luego está la parte de Hamper, que es el poder de la curación, que normalmente se caracterizan por usar plantas, por usar óxidos, por usar algunos químicos. Y hay otro nivel de conciencia que es la parte de la cuarta, que sería como la cuarta, Pampa Misayo. Entonces, dentro de eso, normalmente se hacen las sanaciones, dentro de yo soy tú, tú eres yo. Entonces, sano parte de lo que yo soy, donde no tengo ninguna posibilidad de sanarte a ti, pero sí puedo sanarme a mí, la parte que me corresponde, lo que estoy viviendo en ti. Por aquello de que yo veo en ti lo que se refleja de mí. Lo que se refleja de mí. Pero siempre manteniendo absolutamente la neutralidad. Porque si empiezo a ser afectado por lo que te está pasando... Por las emociones. Por las emociones, entonces ya no soy la parte que puedo sanar, soy parte de la enfermedad. Y cuando nos invaden las emociones, podemos dominar. ¿Hay formas de manejarla? Entonces hay que llamar a otro tercero. ¿El tercero? ¿Psiquiatra, psicólogo? No importa, no importa a quién, pero... ¿Amigo, amiga? Sí, lo importante es que hay que llamar a alguien. ¿Un oído solamente? ¿Alguien que escuche, entienda o alguien que actúe? Mira, es que son tres niveles. La parte simbólica es como la parte más sutil de la energía. Entonces estos se manejan con simbolismos. La parte representativa es la parte donde representas algo sobre algo. Es como decir, imagínate que, imaginemos que representemos, por ejemplo, un poquito de... Representemos un papel, por ejemplo. Entonces si yo tengo un dolor, lo que debo hacer es representar en este papel. Entonces, cuanto represento el dolor que tengo en este papel y lo rompo, se cumple. Porque, como hace rato hablábamos, en la parte consciente del ser humano es apenas el 10% y menos, 3% de la capacidad cerebral que tenemos nosotros. Entonces, este 10% es lógico, pero el 90% de nuestra mente no es lógico, es representativo, simbólico. Razón por lo cual, cuando representas y simbolizas en esta, la enfermedad, y lo rompes y quemas al fuego, se quemó. O sea, no está mal. Entonces, por eso funcionan los rituales. Porque el ritual es simplemente dar sentido a aquello que no tiene sentido. O sea, el dolor de cabeza que tenía no tenía sentido. Entonces, como no lo tenía... O sea, no estaba por una lógica, no es que había una aguja. Porque si hubiera habido una aguja, lo sacaba y dejaba de doler. Pero no había que sacar. Entonces, como no hay que sacar, le represento y simbolizo en esto el dolor y lo se quemó al fuego. O sea, son... de esta forma funciona. Entonces, alguien que hace rituales es aquella persona que habla un lenguaje simbólico, representativo para todos los cerebros. Entonces, funciona así. Como un idioma... Idioma universal. Universal. Universal de la parte no consciente. No consciente que no necesita idioma diferente. Y nos entendemos. Nos entendemos todos. Podríamos entendernos solamente mirándonos o estando, hasta con los ojos cerrados. Normalmente con los ojos cerrados. Entonces, por esa razón usamos maracas, usamos, por ejemplo, plumas de cóndor, algunas partes de algunos animales, para poder representar aquello que no le está tomando en cuenta el cerebro de la persona. Entonces, muchas de esas sanaciones se acogen a ese lenguaje y otras de las sanaciones se acogen a la parte de, por ejemplo, sonidos de animales que normalmente te generan una especie de neuroquímicos dentro de ti. Y esos neuroquímicos son aprovechados y canalizados para reconstrucción de partes del cuerpo, partes dañadas o partes que no están funcionando. Son cosas como eso. Sí, 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 tan sencillo como eso. Sí, sí, no es. Pero es que, de verdad, cuando llegamos a este lugar de conversación, con quienes podemos hablar de estos temas, es como que es tan simple. Es que es simple. Y no cuesta nada. Que nos cuesta creer. Ah, bueno, es que este no es tema de creer. Este es tema de crear. Entonces, como es un tema de crear, está a tu disponibilidad crear lo que quieres. No hay que primero que creer para crear, sino que hay que crear. Hay que empezar a crear. A crear. A crear. Entonces, razón por lo cual, pues, también tenemos así como esto, ¿no? Como, esto es una representación. Ando bien de impusión, porque yo quería llegar a este y no sabía cómo. Crear. A ver. Entonces, esto es un... sería como alta chamanismo. Ajá. Entonces, si bien es cierto, la palabra chamanismo no está bien concebido para América, porque no es de América. Está muy, muy relacionado con brujería, ¿no? Con brujería, con hechicería, con hechicería. Claro, porque la palabra en sí viene de Siberia y también de, ¿cómo se llama? Nepal. De Nepal. Porque esto no es para... es para América. En América son los sabios o los guardianes de la tierra o aquellos que tienen conocimiento. Eso sería equivalente a decir paco o alto misayos, misayos kuna, que sería como decir... sería más o menos equivalente a una palabra chamanismo. Entonces, dentro de esos misayos, por ejemplo, esto se llama misa. Y el misayos es la palabra conjugación de posesión. Entonces, cuando posees esto, eres un misayos. Pero, ¿en qué consiste este? El misayos consiste en que tiene su propio universo. Es como decir, mira, nosotros imagínate que estaríamos en un mundo, en un multiverso proyectándonos desde universos distintos hacia un multiverso. Entonces, normalmente pasa que para generar un ganador necesitamos 99 perdedores. Normalmente, ¿no? Y entonces, eso pasa en todo. En todo, incluyendo las peticiones que hacemos e incluyendo nuestros deseos. Entonces, si hay alguien que está deseando algo, pues hay otros. 99 colaborándote, si es que se dio para ti. O estás colaborando a otro, junto con 99, para que uno tenga lo que estás deseando. O sea, razón por lo cual, pues es un mínimo porcentaje de las personas tienen lo que realmente quieren. Y el resto, pues, por defecto. Lo desean. Lo desean para el otro. Lo desean para el otro. Entonces, esta, nosotros, pues en alta chamanismo, o en alta conciencia, hemos podido ver que no. Eso no tiene por qué cumplirse, sino que es necesario que cada ser entienda que en la... Obviamente, o en otras dimensiones más altos, tiene su propia tierra. Y tiene su propio mundo o su propio universo. Por ejemplo, pensar en Avatar, la película, ¿ayudaría? Ayudaría. No creo. No ayudaría. No ayudaría. No ayudaría. Ayudaría. Saber que hay multimundos. En ese sentido, sí lo ayudaría. En ese sentido, sí lo ayudaría. No la finalizó, no la... Pero sí, pero estamos muy cerca de eso, ¿eh? Y claro, está el armamentismo, la, la... Digamos, la materia... Me decía el otro día un astrónomo, un astrónomo astrofísico, me decía que hay como cien mil reactores nucleares, termonucleares, imitando el funcionamiento del Sol. Pero para destrucción. Bueno. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, yo creo que eso no es un problema. ¿No es un problema? No. Es problema cuando le damos poder. Cuarto decir. Pero el poder anda por ahí, ¿eh? Sí, pero el punto es que cuanto realmente... O sea, el cambio, yo veo que el cambio, es cuanto nosotros realmente tomamos nuestros espacios sagrados, o nuestras palabras. Empecemos a cosechar nuestras palabras. Una vez que cosechemos nuestras palabras, pues, el poder ya no es del otro, es de nosotros. Entonces, yo estoy seguro en que el ser humano va a un buen camino. Estoy seguro que vamos a terminar bien. Ajá. ¿Ataquismo vamos a pasar, seguir pasando? Algunos seguirán pasando, pero aquellos que estamos encaminándonos a un cambio en nosotros mismos, no creo. No creo. Es casi imposible que los que ya hicimos los cambios, podemos pasar a un cambio no predecible. Predecible. Eh, amor para ustedes, como la palabra, ¿cuál es? Es que son siete los códigos. Y lo dejamos para el último bloque. A ver, yo quiero ver qué hay ahí, ¿eh? Entonces, esto es siempre, ¿no? Eh, ¿tengo ahora tiempo o me voy a...? Pero mirá, me está abriendo el paquete. Entonces... El paquete no, el Misia. Misia. Entonces, más o menos, es una representación, cuanto abres, es tu universo. Es para representar que tú manejas tu propio universo. Ajá. Y entonces, este es un lenguaje representativo simbólico. Razón por lo cual, pues, cuanto haces tus peticiones, o al mundo, o al universo, o a la energía, es para ti, no para el otro más. O sea, no eres... Uno por uno. Uno por uno. Entonces, tienes sus ventajas y sus desventajas. Obviamente, cuanto haces, cuanto tienes plena conciencia y la... y toda la información acerca de esto, por ejemplo, no puedes dejar abierto. Porque todo lo que dices se hace realidad. Ajá. Entonces, o sea... Y... 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 no quiero ni tocar, ¿qué simboliza para...? Ah. Ah, simboliza que, pues... Todo esto es un diseño... Diseño. Que simboliza... esta franja simboliza distintos soles o distintas evoluciones en cada sol. Y esta parte negra representa, pues, la parte de la... de la Vía Láctea, la parte negra de la Vía Láctea. Y esto representa un tiempo concebido, y esto representa un tiempo no concebido. Por eso son complementarios. Ajá. Lo que te estaba hablando de una línea, ¿sí? Sí. Ajá, y entonces son complementarios. Uno va al otro lado y otro va al otro lado. Claro, que cuando empiezas de acá, terminas acá, pero... Ajá. Transcurre en la otra dirección. Transcurre en la otra dirección. Entonces, creando multidimensionalidades. Y así es el espacio, así es el universo. Así es el universo. Así es la Tierra. Entonces, este es como un pequeño fractal del universo para cuestiones de estudio, ¿no? Ajá. Entonces, sobre eso se ponen las concepciones como es el bien y el mal. Y también, al mismo tiempo, está un oráculo, está un manejo. Entonces, tú tienes respecto al oráculo, preguntar también a ver qué cosa puede ser posible, secuencia de esto. ¿Y podemos preguntar algo? Claro, después. Es una periodista que se dice y no preguntar. Y después de eso, tienes esto, que es la... que representan cuadrantes de la... de la... de la... de la... como concebimos. Entonces, como por ejemplo... Y aquí está la concepción de la materia, que en nuestro cuerpo, en caso de esto, sería como 70% de agua, 30% de materia. Y aquí está la concepción espiritual o la parte ideal, que sería más o menos fuego y aire. Y acá está la parte de concepción de concibido, lo que es el conocimiento y acá no conocimiento. Entonces, tú haces un test de alguna enfermedad, por ejemplo, y entonces te arroja una de esas casillas, entonces ya sabes en qué... dónde está el origen de la enfermedad. ¿Podemos pensar qué va a pasar con el país, esas cosas así más grandes con el país, que estamos pasando una situación rara? Sí, sí se puede, pero mucha más... más interesante... Y personal. Es cuanto aplicamos a la autosanación. Ahí está. Sí, porque yo normalmente hago para cuestiones de uno. Entonces, es más, he estado concibiendo cosas que si pudiéramos ser dueños de una de nuestras células nada más, serías increíblemente... tendrías todo el conocimiento. Solo de una célula. Te hago un pedido en el corte, ¿sí? Real. Listo. Para gente, 70% agua y 30% energía. Hoy estaba con mi nieto Leandro, tenía 8 años, quedó fascinado con la palabra amor, que ahora yo no la encuentro acá, pero tú me lo haces. Se llama Munay. Munay, ¿no? Munay. Él me decía, se llama Munay, pero representa tres cosas, abuela. Representa deseo, poder y amor. Y amor, con afecto. Es que en Ketchum no tenemos... para designar poder es amor, para designar deseo es amor, y para designar amor también es amor. ¿Y qué es amor? Amor para nosotros es como el poder absoluto por sobre todas las cosas. Es el que te da... lo que te da la estabilidad. Es como... armarse de amor sería como un mono con una metralleta. Porque es lo único que te permite cambiar la estructura molecular de las cosas, es lo único que te permite cambiar un conjunto de células que no cumple su función, darle otra programación u otra forma de expresión. ¿Con la meditación es suficiente? ¿Con la oración? Porque hay gente que... la oración es cuando tú pides, reclamas al universo. Sí. De cualquier sea la religión o desde donde tú lo hagas. Inclusive desde el lugar de ustedes. La meditación es... La meditación es... In perspectiva. Claro. Y entonces... ¿Es dejar entrar el universo en uno o descubrir el universo que uno es? Aquí, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es proyectar nuestro universo afuera. Entonces, dentro de los trabajos de amor, es... Construimos algunas... que se llaman despachos, ofrendas. Entonces, construimos algunas intenciones como construcciones metafísicas y se lo entregamos a la Tierra. O sea, sacamos de nuestro propio universo lo que realmente queremos que se dé y después entregamos a la Tierra. Cuando dices nuestro propio universo, ¿hablas del subconsciente, lo que se dice actualmente, el subconsciente? El subconsciente, sí, pero muy en el fondo. Donde no se ve nada. Donde no está nada. Y ahí no llega la luz del Sol. No llega la luz del Sol. Entonces, de ahí sacamos y la ponemos a la Tierra. Entonces, esto... ¿Cómo saber sacar eso si no lo sabemos ver? ¿No lo podemos ver? Es como... Primera fase es simplemente como una especie de oración. De vas construyendo con cosas más. Solo que la oración, llamémoslo que es la parte representativa porque son palabras. Y la parte simbólica son simbolizados en semillas, en hojas de laurel, pétalos de rosas o cosas así. Entonces, todo esto es como que lo vas construyendo. La mejor idea sería como que todos estamos pensando en la misma cosa. Por ejemplo, imagínate que ahorita estén pensando 20 o 20 mil, 100 mil personas en una misma cosa. Entonces, a uno le van a dar como premio. El Sol va a ser el ganador. Y donde todos son colaboradores a eso. Y entonces... Por eso es aquello del inconsciente colectivo de Jung. Como que el universo o gran parte de los hombres pueden estar pensando en una sola cosa. Y alimentándose de un... Y entonces, ¿quién es lo que va a tener esa... Esa es lo que todos han pensado. Sí. ¿Quién? Va a tener el que ha podido representar. Ajá. Simbolizar. Es decir, todos han pensado. Ese pensamiento es simbólico. ¿Y la riqueza y la pobreza es simbólica o es material? Porque yo lo veo muy material. Hay una parte que es material. Pero hay una parte que es simbólica. O sea, a ver... O sea, que los pobres... Yo siempre pregunto esto. ¿Los pobres quieren ser pobres porque no se dan cuenta de que tienen que pedir o hacer determinado? O que tienen que pagar tantas cuentas. Claro, claro. Entonces, es... Hay fases. O sea, hay fases donde la pobreza puede tomarse... Simbólico. Hay otras fases donde es material. O sea, depende en qué nivel están las cosas. En el nivel del sistema en el que estamos viviendo la Tierra, la mayor parte, excepto los queros. Que, claro. No es el consumo, que es el... Claro, simplemente es una representación. Es como identificarme con algo. O sea, solo es como hacer prevalecer mi nombre hacia afuera o simplemente es identificarme con algo externo. ¿Buscar el éxito afuera? Simplemente porque no me identifico yo, no estoy adentro, estoy vacío. Y ahí se provoca ese vacío existencial, ¿no? Entonces, como estoy tan vacío, trato de expresarlo con algo externo y entonces... Compramos compulsivamente. Y todo empieza a tener valor y forma afuera, pero adentro no tengo... O sea, no tengo... Si yo no tengo fuerza, porque para esto hay que tener voluntad, hay que estar vibrando en una determinada... Pero, mira, conviene, ¿eh? Porque realmente conviene, porque cuando tienes... Sí que conviene, pero el que está muy deprimido o muy desajustado en su energía, etc., ¿no? Y en sus deseos son más... son más grandes que sus posibilidades y no ve las posibilidades. O sea, ve la mitad de la copa vacía para hacerlo... Entonces, deberían hacer rituales. A ver. Ya que ritual es un lenguaje de la parte no consciente de nosotros... No se necesita un chamán. No se necesita. Entonces, yo vengo haciendo eso. Es que a la gente le digo, es que no necesitas. O sea, si me vas a necesitar todo el tiempo, o sea, eso... Estamos en lo mismo, estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. No hemos cambiado nada. Claro. No hemos cambiado nada. Entonces, vamos a poner de moda a Nicolás y bueno, entonces... Y después viene otro. Y bueno, en otro y de repente otro a teatralizar, otro... Entonces, nada. Entonces, no. Cada uno debemos aprender. Entonces, la razón por la que estamos acá es preparar a la gente que haga sus propios rituales. Que empiece a hacer y funciona cuando empiece a hacer. Entonces, traten... Hagan un ritual. Un ritual simplemente es prender enciencio y ya es un ritual. O sea, limpiarse con un poco de sal y ya es un ritual. Pero ponerse... Bueno, ponerse a bailar para sanar y ya es un ritual. O sea, es ritual, es dar sentido a las cosas que estás haciendo. Dormir por tres días sin levantarse es un ritual. Ajá. Que hay que repetar. Pero cuando le das sentido... Ah, no porque no tenemos... No porque... Claro, porque es pereza. Claro, entonces dices, no, me duermo tres días para recuperarme. Para no pensar, no. Sí, para no pensar, no, sino que es... Para recuperarme. Para recuperarme. Para... Tienes tres días y después de eso... Reconectar. Reconectarte o recapacitar o reformarte o como quieras. Pero el punto es que hay que dar sentido a lo que estamos haciendo. Entonces, el ritual es eso. Es eso. Que te permite dar sentido a lo que no tiene sentido. Sabes que me quedaría varios programas más y creo que los amigos también. Allí aparecieron las coordenadas para que ustedes se comuniquen, que vean la película o lo que deseen. En realidad, no lo vamos a inducir, simplemente vamos a brindar, que cada uno use su libertad y le damos paso al básquet. ¿Con qué brindis? ¿Por qué brindarías? Como si esto fuera representativo de un gran deseo. Yo brindo por Uruguay, que hay buenos proyectos de conciencia y que pues gracias a que le faltan algunos pedazos de capa de zona, hay bastante información por aquí. Así que brindo por todo Uruguay y el mundo que despierte. Bueno, a despertar. Gracias, Nicolás. Gracias. Salud, amigos. Salud. Salud.